Hola, hola. Bueno, hace poco os puse una receta de falsas vieiras que grabó del barco. Pero, bueno, no se escuchaba muy bien. Entonces, aprovechando que estamos tomando un minuto aquí con la jefa, pues vamos a grabar la receta y que salga mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a deciros lo que voy a hacer hoy para empezar la receta. Tenemos aquí 150 gramos de vieiras. No tenéis que tener medio kilo, un kilo, porque son caras. Entonces, yo compré unos 150, que son el plato preferido de mi mujer, por lo menos en un plato de marisco. Y lo podéis compensar, como hice yo, con unas gambas o unos langostinos o, bueno, pues este tipo de marisco. La más pelada también la puedes echar, si queréis. Las cáscaras no las tires. Y tenemos aquí también un filetito de merruces sin espinas. Vale, también es el que hay congelado. Fresco puede ser, que si ayudáis a la tropa de aquí de Galicia. Y fijaros, es del tipo, que no tiene ningún tipo de espinas. Pero bueno, podéis utilizar rape, para mí me gusta más la receta, con rape. Pero hoy tengo merruza. Tenemos un poquito de cebolla, unos 150 gramos, con una cuchara o dos de ajo, si os gusta. Tenemos aquecimiento verde y rojo y un poquito de perejil. Y vamos a empezar con las cascaritas. Vamos a utilizar un poquito de coñac para hacer la salsa que va a acompañar nuestras vieiras. Y ya veréis que fácil. Bueno, ojito con el ruido, ya sabéis que estas cosas, en cuanto hechas así, vamos a echar aceite. Y vamos a dorar nuestras cascaritas. Para adentro. Sufrimos así un poquito, ya podéis empezar a machacar. Las cabecitas, porque tiene que salir todo ese juguito, y mezclarse con el aceite. Y ahora es cuando entre, enjuago el coñac. Si no tienes coñac, pues tampoco no pasa nada, pero si tienes, un poquito. Flameas así si quieres un poco, yo no lo flameo, porque después suele hacer bastante fuego, pero así como está. Deja servir un poquito. Y ahora le pones un poquito de agua. Y dejaríamos hervir. Y ya tenemos parte de la receta. Ya caliente, como veis está caliente. Lo voy a bajar un poquito. Vamos a sofreír el pescado y las billeidas. Cuando tienes ya sofrito, quitamos. No echamos los lagustinos, porque yo los que tengo son cocidos. Pero si fueran gambas, frescas o conjaladas, es igual. Tienen que echárselo igualito que echamos a marroza ahora. Pero yo como los tengo ya cocidos, no los eché. Un poquito más de aceite. Un fondito. Y ahora echamos. La cebolla y el ajo. Pimiento. Y el perejil. Y vamos a hacer un sofrito. Bueno, después de pasar los langostinos o las gambas por un vaso, batidor, vamos a colarlo. Ahí está. Bueno, cuando tienes todo, todo, todo bien sofrito, así despacito, sin que se te queme, pero bien sofrito, que sea ya todo bien mezcladito. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclar esto. Y ahora es lo que os decía, los langostinos ya estaban cocidos. No los voy a freír. No los voy a freír y después los voy a cocer y voy a hacer 40 cosas con ellos. Vamos a mezclar esto. Bueno, ya todo mezcladito. Vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclar. vamos a hacer un tipo de bechamel pero ligerita que no sea muy espesa cocinamos por 5 o 10 minutitos ahí a fuego lento para que no sepa crudo bueno, ya pasaron esos 5 minutos mirad, ya está queriendo pegar abajo en el fondo de la cazuela vamos a echar el caldito este que teníamos reservado y colado de los langostinos mirad que pinta y que sabor porque esto os va a dejar un sabor pero bueno ahora es cuando le vamos a echar sal al gusto un poquito más nueve moscada también una poquita y un poquito de pimienta negra ya a remover chicos mirad que pinta tiene ya ahora es cuestión de probar vamos a añadir ahora un poquito de leche para que le dea cremosidad a nuestra bechamel si no quisieras echarle la leche pues tampoco no ha pasado nada rellenas con ese caldito eches un poquito más de agua cuando sea de los langostinos y punto pero lo que es la leche para mí le da un poquito de cremosidad pero si no puedes tenerlo o no puedes tomarla o cualquier cosita pues no hace falta también se lo puedes hacer con el caldo de los langostinos y de las cabezas esto ya estaría solo nos falta rellenar las vieiras y meterlas al horno acabamos de mezclar esto y vamos a rellenar las vieiras bueno ya tenemos rellenado todo y solo nos queda el último paso yo esto si lo queréis hacer si os gusta bien yo esto lo tomo a medida de medidor de temperatura en cuanto está doradito el pan rallado para mí ya estaría le echamos pan rallado por todo como os digo 200 grados hasta que esté esto doradito porque todo el resto ya está cocinado ya está cocinado simplemente con un golpe de calor unos 10 minutos creo que se tardará más o menos ya tendrían las vieiras y nos da tiempo a terminar la botellita mira como va después de media botella de albariño tenemos esto imaginar cuando se acabe venga os digo como quedan bueno gente mirad esto ya está veis 10 minutitos como mucho no hay alguna parte que aún no está todo hecho pero es igual es mejor quitarlo antes de tiempo que no que se reseque mucho lo vamos a quitar vale bueno y aquí tenemos el resultado final chicos que os puedo decir de este plato que tenéis que probarlo si no tenéis bien ir a ponerle pescado y gambas que no tenéis las gambas ponerle pescado vale con que guarden las cascarillas de algún día que hayas hecho langostinos o unas gambas con el sabor de ese langostino lo que es la piel y hecha de la misma manera que hice yo os va a quedar genial pero bueno el ideal sería que lo probares vale pues nada me voy a ir ya a comer porque me salieron 12 fijaros tengo 6 aquí y otros 6 allá son 12 6 para cada uno y os dais cuenta cuando se termina casi la botellita ¿eh? ¿veis? cuando termine la botella termino la fiesta y termino la receta venga si os ha gustado como siempre mano para arriba y si llegasteis aquí y no estás suscrito por favor me hace falta 100.000 para que me manden esa plaquita para poner en la cocina así que necesito tu ayuda suscríbete y solo darte las gracias y despidirme hasta mi próximo vídeo venga hasta luego chicos y después Adiós.